Aquí estamos siguiendo con los temas que nos interesan y vamos a referirnos al tema de la ley bases y el paquete fiscal. Como todos sabemos, ambas leyes tuvieron modificaciones en diferentes capítulos en la Cámara de Senadores. Vuelven, por lo tanto, a la Cámara Iniciadora, que fue la Cámara de Diputados, y respecto de la actitud que tome diputados y aceptar tal cual vino de Senado, o realizar nuevas modificaciones, o volver al proyecto que tuvo media sanción originalmente, bueno, se abren una serie de caminos, algunos de los cuales están objetados por abogados constitucionalistas, algunos están aceptados, no sabemos cuál es el derrotero que tiene que seguir la sanción de esta ley tan importante para el gobierno, que, bueno, se esperó durante tantos meses y que finalmente, aunque lavada y reducida, logró tener aceptación en ambas cámaras. ¿Cómo va a continuar todo esto y de qué manera debería ser para que fuera verdaderamente constitucional y no fuera objetada jurídicamente? Para eso convocamos a una especialista, está con nosotros el abogado Cristian Cao, es doctor en Derecho Constitucional, catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA, y ahora tenemos el privilegio de que esté con nosotros. ¿Qué tal, doctor Cao? Un gusto saludarlo, soy Laura Sverdlick. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá un poco confusa porque he leído opiniones divergentes respecto de cuándo sería constitucional o cuándo no esta ley que fue tan peleada, tan controvertida. ¿Qué tiene que hacer diputados para que efectivamente la ley sea sancionada? Lo que primero hay que señalar es que al momento no hay ley, la ley por el momento no existe. Tenemos un proyecto sancionado en primer lugar por la Cámara de Diputados. Al momento de pasar la Cámara revisó, el Senado de la Nación realizó modificaciones agregadas, e incluso también algunos artículos que fueron rechazados que ahora le damos un detalle porque merecen una atención particular. Los artículos, dado que se votaba por capítulos o artículos en algún caso, que fueron aprobados por el Senado sin ninguna modificación, esos ya no van a ser objeto de análisis por parte de la Cámara de Diputados. Pero luego que se trata de un proyecto de ley integral, la ley Omnibus, que tienen estos problemas, los proyectos de ley Omnibus, falta que la Cámara de Diputados de la Nación resuelva y tome posición respecto a las modificaciones del Senado, que va a tener dos alternativas, no más. La primera es aprobarla tal cual lo aprobó el Senado de la Nación, es decir, con las modificaciones y agregados que el Senado de la Nación haya introducido. Y la segunda alternativa es que la Cámara de Diputados pueda insistir en la versión original, esa que en el mes de febrero o marzo le había enviado al Senado para su análisis. Para que suceda esta segunda alternativa, la Cámara de Diputados va a tener que igualar o superar la misma mayoría por la cual el Senado de la Nación ha realizado las modificaciones. Vamos a verlo con algún ejemplo para que sea más claro. Hay algunos capítulos del proyecto de ley Omnibus que el Senado le introdujo modificaciones y esas modificaciones fueron formuladas o fueron hechas con una mayoría simple. Si la Cámara de Diputados quiere insistir en su versión original, va a tener que al menos alcanzar esa mayoría simple para insistir con la versión original. Ahora, en aquellas modificaciones en donde el Senado ha alcanzado dos terceras partes, por ejemplo, muchos capítulos que hayan en la cuestión impositiva, no le va a quedar otra alternativa a la Cámara de Diputados si quiere insistir con su versión original y alcanzar también la mayoría de dos terceras partes de los miembros de la Cámara, los miembros presentes de la Cámara en ese momento. Es una mayoría que parecería ser difícil porque Diputados de la Nación alcanzó una mayoría mucho más ajustada que el Senado de la Nación. Pero es la mayoría de los presentes, no de la totalidad de la Cámara. Es la mayoría de los presentes que estén votando en ese momento. Recordemos que primero tiene que haber quórum y después van a tener que descomputar esa mayoría. Si no logra alcanzar esa mayoría, dos terceras partes, no significa que el proyecto o los capítulos en especial no son aprobados, sino que van a quedar aprobados, pero con la modificación que le introdujo el Senado de la Nación. Quiere decir que, en uno o en otro sentido, vamos a tener ley ómnibus. Lo que falta discutir, y en esto es el Senado, el Cámara de Diputados, que va a tener la última palabra, es cuál es la versión que prevalece en cada uno de los capítulos. Si va a prevalecer la versión que acaba de modificar el Senado, o diputados van a poder insistir en su versión original y si es que alcanza la mayoría que corresponda a cada uno de los capítulos, y va a quedar entonces ahí aprobada la versión original de la Cámara de Diputados. Los temas polémicos que están hoy discutiéndose sobre estas cuestiones, si Cámara de Diputados va a poder insistir o no, son, por ejemplo, algunas de las empresas sujetas a privatización, y entre otros aspectos. Pero bueno, ese va a ser un debate que va a girar en la Cámara de Diputados muy rápidamente. Se habla que la semana próxima estaría empezando el trámite en la Cámara de Diputados, en donde los diputados van a poder votar por sí o por no, si insisten o si no insisten. No hay posibilidades distintas a estas. Quiere decir que la Cámara de Diputados no puede rechazar el proyecto aprobado por el Senado, porque ya originariamente lo aprobó. Por lo tanto, va a haber ley. La pregunta acá es cuál es el tipo de ley que va a terminar siendo aprobada. Esto es lo que hace al trámite legislativo parlamentario. Después, no olvidemos que el presidente de la República va a promulgar la ley, que en el futuro quede aprobada, y en esa promulgación el presidente va a tener ejercicio a veto, si es que decide vetar algún artículo, o promulgar total o parcialmente la ley, cuando sea aprobada por, en este caso, diputados, y tenga la aprobación por ambas cámaras. Pero el tema, en este caso, está siendo tan complejo que lo que te propongo es, una vez que la Cámara de Diputados termine la reforma y apruebe la ley, y tengamos el número de ley, ver cuáles son las distintas alternativas que va a tener el presidente de la República en términos de promulgar, o vetar total o parcialmente la ley. Exactamente. Ahora bien, si diputados modificaran en algo las modificaciones del Senado, y tuvieran la mayoría suficiente, según usted nos explica, para que se voten esa segunda modificación, ¿el Senado no queda desautorizado y podría, de alguna manera, accionar judicialmente o generar algún tipo de reclamo? No, porque la Constitución, así es como establece el procedimiento de sanción de las leyes. Si detallemos que diputado va a poder aprobar las modificaciones que introdujo el Senado o insistir con su versión original, no puede hacer un nuevo agregado, eso hay que dejarlo muy en claro. Ni puede hacer un nuevo agregado, ni puede rechazarlo. Esto es, aprueba la versión del Senado de la Nación o insiste con su versión original, la que aprobó hace dos o tres meses. Entonces, no puede tener ninguna otra alternativa. Eso es muy importante detallar. Por eso digo que en el fondo, tarde o temprano, va a haber ley. Porque el diputado no puede rechazar las enmiendas que fueron introducidas por el Senado. Lo que puede suceder es que quede la versión del Senado o la versión original de diputados. Otra cosa no puede hacer la Cámara. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa con las cuestiones que quedaron directamente anuladas o quitadas? Rechazadas. Rechazadas por el Senado. Rechazadas por el Senado, como el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Bueno, acá se abre un tema que no fue, no hay antecedentes en este asunto. Obviamente hay muchos antecedentes parlamentarios en donde la Cámara Revisora ha introducido modificaciones y la Cámara de Origen ha insistido o no, o no ha logrado robar la mayoría para insistir y ha quedado aprobada con la versión modificada. En eso sí han habido muchos antecedentes. Pero luego que acá se trata una ley ómnibus en donde hay temas muy distintos, muy distintos. Tenemos una cuestión impositiva y tenemos una cuestión de modificación de procedimientos administrativos. Tenemos cuestiones referidas a privatizaciones y tenemos el RID de grandes inversiones. Es decir, tenemos tantos temas tan diversos que las Cámaras han tomado distintas posiciones según las mayorías que han logrado reunir. Algunos aprobando temas, otros modificando y algunos incluso rechazando. El Senado de la Nación ha rechazado una serie de capítulos y acá la pregunta es si ese rechazo se entiende como rechazo en el sentido estricto y por lo tanto no hay capítulo aprobado sobre ese tema o si eso se entiende como una modificación y en esa modificación Cámara de Diputados puede llegar a insistir. No hay antecedentes sobre este asunto. En mi manera de verlo, el Senado ha dado un rechazo, por lo tanto hay que ver cómo es elevado el mensaje, cómo quedó finalmente elevado el mensaje de la presidencia del Senado a la Cámara de Diputados. Pero todo parecería indicar que ese rechazo quedó plasmado y si ese rechazo quedó plasmado, en mi opinión, aunque esto es discutible, la Cámara de Diputados no podría retomar y reponer ese capítulo porque mereció un rechazo por la Cámara, por el Senado de la Nación. Claro, no fue modificado sino rechazado en su totalidad. Exactamente. No fue que le introdujeron un artículo, le introdujeron una coma, una palabra, una especificación, un agregado, fue rechazado directamente. El voto de ese capítulo fue negativo. Por lo tanto, en mi opinión, sobre ese capítulo no hubo aprobación. Y si no hubo aprobación, así lo establece la Constitución, no podría volver a retratarse por la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Origen, durante este año calendario. Pero bueno, como te decía, este tema es objeto de grandes polémicas entre distintas posiciones del derecho constitucional, yo acabo de expresar la mía. ¿Lo mismo pasaría en el caso de la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Pública? Todo lo que fue rechazado por el Senado, no aprobado por el Senado, en mi opinión, no puede volver a ser tratado por la Cámara de Diputados. Porque claramente lo dice la Constitución. Si no es aprobado por la Cámara Revisora, el proyecto no tiene sanción de ley y no puede volver a ser tratado durante el año calendario. Bien, bien. Bueno, entonces, como usted bien dijo, a mitad de esta charla, hay que esperar, ver cuál es el resultado, y ahí ver los diferentes caminos qué podrá tomar la presidencia, el Poder Ejecutivo respecto de esto, si promulga y reglamenta o si veta algunos de los aspectos. Exactamente. Habrá que esperar a ver qué es lo que resuelve la Cámara de Diputados de la Nación si termina aprobando la versión modificada por el Senado, o si logra reunir la mayoría para insistir con la versión, su versión, la de diputados que aprobó hace unos meses, y ahí recién tendremos ley sancionada por el Congreso, pero todavía no promulgada. Después habrá seguramente todo un debate sobre lo que haga el presidente de la República respecto a su facultad de veto. Pero eso, dejémoslo para otro capítulo, porque por ahora hay mucho para debatir, mucho para discutir sobre lo que va a pasar la semana que viene en la Cámara de Diputados de la Nación, Laura. Muchas gracias, doctor Cristian Cao, por habernos aclarado este asunto, que bueno, para los que estamos lejos de ese ámbito, la verdad que es un intríngulis difícil de desentrañar. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.